ay dios mio que jugando a la costretto no se termina ay si 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 bueno chicos ya toca ya toca este video uff tengo miedo que se me caiga el celo no pasa nada en una zona media complicada no pasa nada ni medias muy buenos a todos acá estamos en un nuevo gameplay seguido en un nuevo vlog pero este vlog no es como esos vlog que son medios que raros que hago básicamente para tener un video en el canal y no dejarlos tan abandonados porque yo no puedo subir videos ahora ya saben que no tengo la compu que mas bueno lo que están viendo ahora es una luz amarilla si luz amarilla ay ilumina tan bien que yo mira mira ilumina 10 en realidad para el huerto la cámara no graba si es por la luz que graba mal y bueno esto es lo que vendría a hacer mi pieza estaba como en la puerta abierta por eso creo que se va a ver un poco allá por si la moscas ahí está ahí hay un poster de dragón pronto pronto voy a mostrar mi pieza porque es muy chiquita pero algo que salgo así puedo grabar bien mis videos y gritar como un forro todo el día así que tranquilo acá estoy bueno pasamos a comentar por fin que estoy hablando mucho y no no eso cambió no vos ahí lo llevas ahí paso bueno que les iba a explicar hoy les voy a explicar cómo se va a grabar el blog de las vacaciones tan épico tan esperado en el canal porque ya saben que lo vengo prometiendo en el 2015 de mitad muchísimo antes de mitad de año y eso es importante bueno lo primero más que nada les voy a enseñar la cámara está está uno está el espacio del mío así que ya vuelvo sin corte sin corte para que vean que no les miento ya vuelvo ahí lo llevas bueno hoy ahora les voy a mostrar la cámara es una Sancho no me acuerdo de la marca porque estaba en la caja y la caja estaba donde estaba durmiendo mi mamá porque a esta hora que no estaba durmiendo yo yo el puto loco de Matías es que estoy mal bueno acá está la cámara no está prendida ni encendida ni nada porque no tiene pilas porque lo que menos quiero gastar es pilas bueno graba a 12 megapíxeles no 12 megapíxeles no 12.1 ojo quiero ver la diferencia tiene flash por la noche y el viaje y todo eso tiene por 3 de zoom que no sé si ahí lo verán no sé y acá se meten las pilas acá listo ahora sí se encerra así listo así se abre listo no es un unboxing pero espero que se esté viendo bien porque ahora estoy cruzado todo así y después se ve más bueno chicos porque básicamente me he comprado una bueno en realidad hace 3 años porque me he comprado una con pila que sí me gusta con pila porque o sea si vos estás grabando te dice batería baja que se está por terminar la batería y vos con esa cara de estoy donde no lo puedo creer está bien existen los creadores universales y si se termina eso qué pasa no te cagás bueno yo voy a tener una un cajón así de pilas y lo juro que son más de 60 pilas que voy a tener por si las dudas pero bueno es lo menos que puedo hacer por ustedes así que no pasa nada estoy con suscriptores de los 50 ahora que me estoy acordando y sería muy bueno llegar a los 50 suscriptores con el video del blog de las vacaciones estaría muy bueno pero bueno ahora voy a quiero que sea corta a ver ahora voy a explicarles cómo cómo lo voy a subir me estarán viendo bastante cerca pero no tengo más lugar de momento cómo 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 lo vas a subir y cómo lo vas a grabar más o menos por ese estilo bueno cómo lo voy a grabar lo voy a grabar todo lo importante porque ahora si me voy a meter armado ay que me asusté que vibro el celular y casi me da pánico eso pero bueno qué les iba a decir bueno voy a grabar cuando estoy con mis amigos ya saben voy con mis amigos los que no saben bueno ahora se enteraron que voy con tres amigos bueno por casualidad de la vida cuatro amigos que bueno es así la vida son cuatro pero ahora cuatro mucho mejor mientras más mejor mejor que solo antes que falte bueno cómo lo voy a grabar cómo sí cómo lo voy a grabar yo no voy a grabar cuando me voy a meter armado un rato a la sala no voy a decir eso porque no voy a grabar lo más importante o sea obviamente voy a grabar todo así que no sé por qué estoy diciendo esto pero voy a grabar todo tampoco tanto o sea no voy a grabar mierda de perro tampoco tampoco pasar una de las gallas pero yo ya lo tengo bastante controlado llevo una vez bastante vacaciones en mi vida y si no se acuerdan yo dije muchas veces esto de que la capturadora y tal bueno si no me compro la capturadora en febrero me la compro es que no sé qué decir no no me acuerdo de qué decir estoy medio dormida aparte y bueno nada más ahora cómo lo voy a subir casi me olía soy medio tonto no muy 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 bueno cómo cómo voy a subirlo bueno mi idea es subir uno cada semana o sea el día uno una semana la primera semana de febrero sí la primera capaz que no pero sí sí la primera semana de febrero porque yo llego como el uno de febrero o dos la primera semana van a tener el primer día púngale a la segunda semana de febrero van a tener segundo día y así sucesivamente y si veo que tiene un apoyo impresionante bueno impresionante no que tenga unas 20 visitas en un día o dos yo ahí subo cada dos días cada día desde que paso ya las vacaciones y no sé estoy muy ilusionado con esto con esto la verdad es que sé que va a ser muy divertido por más que no tenga edición ni nada de eso pero voy a tratar de hacer lo posible porque ya saben que mi pc es una computadora que te da el gobierno en la Argentina pero es muy mala no tiene una RAM no tiene no tiene nada no tiene nada yo me voy a comprar una pc claramente en uno dos tres o puede ser un mes así me compro la capturadora junto aunque esto no les importa si si espero no me va a así que voy cortando nos vemos en la próxima darle a me gusta y suscribirse nos vemos en el próximo chau chau